Por secretaría, se dará lectura de la resolución convocando a la sesión especial. Buenos Aires, 20 de mayo de 2024. Visto la presentación efectuada por el diputado Rodrigo de Loredo y otros diputados y diputadas, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día martes 21 de mayo de 2024 a las 14 horas, a fin de considerar diversos expedientes y, considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la H. Cámara, el presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo primero, citar a los diputados para el día martes 21 de mayo de 2024 a las 14 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. 40.91.2023, declarase la emergencia presupuestaria nacional de las obras sociales de las universidades nacionales hasta la aprobación del presupuesto 2024. 0.339.2024, presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2023, ley 27.701. Modificación del artículo 12 sobre incremento y actualización para las universidades nacionales. Expediente 0.422.2024, régimen de financiamiento de universidades nacionales. Expediente 0.930.2024, promoción de la economía del conocimiento. Ley 27.506, modificaciones sobre los bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades nacionales. Expediente 13.24.2024, educación superior, ley 24.521, modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero. Expediente 14.15.2024.2024, declarase la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el ejercicio 2024. Expediente 14.16.2024, declarase la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024. Expediente 14.41.2024, de ley, tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para las universidades e institutos universitarios estatales y de educación superior, creación. Y Expediente 18.88.2024, régimen de protección al financiamiento educativo nacional. Artículo segundo, comuníquese y archívese. Gracias.